La comunidad guaquiliense sabe siempre que el colegio Remigio Gómez Guerrero ha sido partícipe del desfile estudiantil. En tal virtud, estamos trabajando en ello en la preparación de la banda musical, así como de las señoritas bailarinas, el personal docente administrativo y de servicio, y dos escuadras de estudiantes que estamos previendo llevar para el día 5 de octubre, que es el desfile en el Cantón. Y en cuanto al inicio del segundo quimestre, los jóvenes vienen de unas vacaciones de una semana, desde el día lunes han empezado el segundo quimestre, todos los maestros estamos trabajando y orientando con unas diferentes series de alternativas con la finalidad de que los jóvenes que por A o B razones salieron con un rendimiento bajo, en el presente quimestre logren superar y no tengan problemas a fin del año. Se les va a brindar la oportunidad, facilitar la oportunidad, ¿cuándo? A los jóvenes estudiantes la oportunidad se las brinda diariamente, todos los maestros tienen un conocimiento claro de que el proceso de recuperación se lo va haciendo periódicamente en las aulas, no podemos esperar al final para hacer recuperación, el proceso es permanente y continuo. La formación del colegio es en materia de conocimiento, ¿cómo va paralelamente la formación humana? Como usted muy bien conoce los colegios, al colegio los estudiantes van a aprender matemática, física, ciencias naturales y demás de las asignaturas. La formación humana, la mayor parte está bajo la responsabilidad de los padres en los hogares. No con ello queremos decir que quienes somos parte de esta institución podemos trabajar en ello. Estamos trabajando en todo lo que es valores, fortaleciendo los valores que cada uno de estos jóvenes tiene para que de esta manera el futuro que ellos pretenden alcanzar lo vayan haciendo de mejor manera. Quiero agradecer de manera muy especial por habernos brindado la oportunidad de aperturar las puertas. El colegio Remigio Geo Gómez Guerrero a esta hora de la mañana y nosotros poder ingresar al interior y así mismo también dialogar con las personas bajo su responsabilidad de rector o rectora de este Templo del Saber y conocer cómo vienen trabajando, de qué manera vienen buscando la superación humana y qué mismo hay al interior de la institución con motivo de las fiestas de Guaquillas y las fiestas patronales.